El durísimo retrato de Jimmy Jiménez Arnau sobre Julio Iglesias en Hormigas Blancas. Hormigas Blancas estuvo dedicado a Julio Iglesias y Jimmy Jiménez Arnau no dudó en cargar duramente contra él. Este domingo 23 de agosto Hormigas Blancas estuvo dedicado a Julio Iglesias. El programa hizo un recorrido por la vida personal y la larga trayectoria artística del cantante, pero fue durante el debate que modera Carlota Corredera cuando el siempre polémico Jimmy Jiménez Arnau no se mordió la lengua a la hora de opinar sobre el protagonista de la noche. En un momento todos los colaboradores opinaban que Julio Iglesias a raíz de su delicado estado de salud no acepta el paso del tiempo. Fue entonces cuando Jimmy compartió una cruda reflexión sobre el cantante. No le gusta la imagen de la... le devuelve el espejo. Su universidad es el ego, aseguraba el colaborador. De esta forma ha comunicado enumerando todas las carencias que a su juicio tiene Julio Iglesias. No sabe de nada, no tiene ninguna cultura, no sabe de historia, de poesía, de artes. Lo único que le preocupa es el ego, el yo, y encima el ego del dado de la razón. ¡Qué genial! Ha dicho Jiménez Arnau. Julio Iglesias tiene un problema, opina Jimmy. Para zanjar el asunto, el periodista ha concluido opinando que Julio Iglesias tiene un problema por no asumir que ya tiene una edad. Por su parte, la periodista Beatriz Cartazar, también presente en el debate, apoyaba este argumento de su compañero. Y además contaba una anécdota sobre una de las últimas veces que visitó el artista en su camerino, donde no permitía que se encendiesen la luz. En redes, los espectadores de Hormigas Blancas fueron muy críticos con Jimmy Jiménez Arnau, al que calificaron de retrógrado. Por su comentario sobre la fama del mujeriego y las paternidades no reconocidas de Julio Iglesias. Vamos, se refiere a las paternidades. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.